¡Gol peruano! Pelesito incluido para los muchachos de la Sub-15. Y vamos al 2 a 0. Otra vez el arquero es protagonista tras el centro de Jesús Reyes. Da rebote el arquero, no contiene esa pelota y aparece José Cabero. Para colocar el 2 a 0 en favor del conjunto de Edgar Teixeira. El técnico del conjunto peruano. Buen desborde. Interesante lateral, hay que decirlo, Jesús Reyes. Por el lado derecho para la selección peruana. Tira el centro el arquero que tiene que ver. Y aparece Cabero para aprovechar ese rebote que dio el guardaveta. Y aquí al tanto el 3 a 0 de Carlos Ruiz. Doblete para él, 39 del segundo tiempo. Perú le ganó a Croacia 3 a 0. Triunfazo de la selección blanquirroja. Perú enfrentará a Bolivia en la siguiente fecha. Ecuador y Venezuela empataron 0 a 0 por este grupo. Y en consecuencia Perú es puntero del grupo B. Buen arranque en el sudamericano Sud-15 para Perú.